¡Somos Tercera de Bachillerato! La Unidad Educativa Intercultural Bilingüe, teniendo como principal objetivo mejorar la calidad de vida, teniendo en cuenta los propios conocimientos, también hemos querido darle impulso a esta producción de pequeñas huertas bajo invernadero. Es así que con los jóvenes de tercer año de bachillerato hemos podido realizar este emprendimiento y estamos gustosos de presentar los resultados que se han obtenido. La dedicación de los padres de familia y especialmente de los estudiantes con su pequeña huerta ha sido de gran importancia y todos hemos podido comprobar que la tierra produce si nosotros la ocupamos como es debido y sobre todo si realmente le damos el interés necesario de cultivar productos propios. El invernadero Habíamos visto que es muy importante hacer este trabajo productivo ya que la comunidad está dedicada al mono cultivo con químicos y hemos pensado pues que es una alternativa realizar esta producción de verduras bajo invernadero ya que normalmente los alimentos que consumen los niños y los jóvenes son comprados y son con químicos. Aquí pues realmente la experiencia ha sido muy positiva, como vemos hay diferentes productos como el tomate, la remolacha, lechuga, col, hierbitas, maní, ají, el cebollín y todos los productos que se ha podido cultivar. Yo creo que es una gran experiencia y pues con esta experiencia queremos invitar a la comunidad entera para que las familias tengan esta creatividad, este emprendimiento en sus casas. Yo creo que en un espacio pequeño podríamos obtener algunos productos. Como vemos aquí este pequeño invernadero contiene 14 productos. Es importantísimo y creo que lo que los estudiantes se llevan como experiencia también les va a ayudar en su futuro ya que todos luego serán padres y madres de familia y creo que es muy importante dar valor a estos productos sobre todo por su calidad nutritiva y porque son cultivados con abono orgánico. Hoy se la presentación confece a los 10 panayos de lavancia, lechuga de Опazo y los 3 pastores следующ autorizados contienen los brazos al propio y a la sci-coació del concreto 1 de los 1 de los 2. Breathos y eso sería muy importante que los estudiantes sobre el viernes y nosotros les van a sentir alcance. Dentro de la sexualidad que os estimamos a tener que ser antes de sentir que el adiv Governor Dumbo. Antes de decir que los profesionales se leECyan como la que iba aかった su calidad de la época. Hola, tenemos un programa de Hualschiol que ha habido un programa, y si no es un programa, también tenemos un programa que, a más o menos, llegamos a buscar los campos. Dónde es cuando sea un programa de Hualschiol que está llamando a Galiexia, ese es cuando el programa se mantiene en el programa y se encuentra en el programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!